Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a un nuevo video. Yo soy Eli de Cube, espero que estés muy muy bien. El día de hoy, como lo dice el título del video, les voy a grabar unas compras acumuladas que tengo porque yo sé que a ustedes, chicas, también les gusta ver este tipo de videos y entonces a mí también me gusta verlos y pocas veces he tenido la oportunidad de hacer este tipo de contenido, pero ahora que puedo hacerlo, ¿por qué no compartirles estas compritas? Entonces, son cosas para calor, como para la playa y bueno, vamos a empezar para que el video no sea tan tan largo. Bueno, les voy a enseñar. Ya tengo, como que ya había guardado las cosas, pero dije, no, sí, sí les voy a grabar el video. Y ya tenía las bolsas dobladas y todo y vean, aquí ya no sé por qué guardo estas bolsas, pero bueno. Bueno, una de las cosas que compré en esta tienda fue un sombrero de playa y de hecho aquí tengo el ticket para decirles el precio. Este tuvo un costo de $169. De hecho, todos los tickets los voy a guardar aquí para saber qué onda con los gastos, ¿va? Y bueno, entonces es este sombrero de playa. Siento que ya es un modelo pasado, no sé ustedes qué opinan, por los pompones que vienen aquí. ¿Se acuerdan de las sandalias que salieron con pompones y todo eso? Pues me recuerda como a esa temporada, no sé si todavía estén de moda. Pero bueno, no sé, creo que va así. Entonces está padre. Es como para el traje de baño y todo eso que llevas de salida de baño. Ahí está, está padre. Estoy pensando en quitarle los pompones y que se vea así como más serio, pero ¿qué les parece? Siento que está bonito y costó $169 pesos. Viene con estas letras aquí que dicen, quiero ver el mar. Ahí está. Y sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, otra cosa que les voy a enseñar y que de hecho es algo que traigo puesto, aquí está. Esto es algo de Coppel y son estas aretitos de J-Lo. De la colección de J-Lo, de Jennifer López. Es esto, toda la decoración para la oreja. Yo nada más tengo en la oreja derecha dos perforaciones y, por ejemplo, este que está aquí está padre porque te lo puedes poner en la parte superior. De hecho, les digo que estaba pensando si grabarles el video o no, ya iba a guardar las cosas. Y dije, no, sí se los voy a compartir, ¿por qué no? Bueno, entonces este arete, siento que te lo puedes poner de esos que se están utilizando en la nariz o te lo puedes poner aquí en la oreja. Obviamente cuidarlo porque estos, cuando no está la perforación, a veces suelen caerse. Entonces, ya con tu peinado ya vas bien y te decoras tu orejita y está bien. Y los demás aretes, pues obviamente los utilizaría en otra ocasión. Aquí hay otro curvo. Este tuvo un costo de $59 pesos y está súper, súper bonito. Ajá, vienen brillitos, viene como para esta parte. Entonces, están bastante padres. Y yo los voy a quitar de aquí y los voy a guardar en esta bolsita. Otra cosa también que compré ahí mismo en Coppel fue un juego de cinco pulseras. De hecho, aquí tengo una que acabo de quitar. Se las voy a enseñar. Es esta doradita. Es una pulserita nada más. Esta me gustó como para la mano, pero también ya la usé dos veces en el pie. Y siento que se ve cool, que se ve bonita. Vienen cinco tipos diferentes de pulseras. Estas tuvieron un costo de $69, vean. La verdad es que ahorita sí armé los outfits completos. A veces cuando compro así ropa no armo el outfit así de que aretes, de que, no sé, zapatos, de que la ropa. Entonces, siento que está padre ya organizar eso. Ya voy aprendiendo un poquito más. Y bueno, entonces estas también están bonitas. Y venían cinco. Entonces, de eso ya les dije los costos. La otra pulsera que falta en ese juego, que está súper bonita también, debe de estar por aquí, es esta, vean. Está bonita. Nada más hay que cuidarlas, que no les dé el agua. Es como para salir y armar el outfit. Está bastante padre. Aquí están. Bueno, vamos a continuar. Otra cosa que les voy a enseñar. Bueno, esto al final, yo creo. Otra cosa que les voy a enseñar es igual de playa, también es de copel. Es esta toalla que es como para, pues sí, como en plan playero. No sé, me gustó. Aunque no sé si sea de buena calidad. La voy a lavar. De hecho, la voy a meter ahorita. La voy a lavar, la voy a probar y a ver qué tal. Viene con esta superficie de un lado y con la, con esta del otro lado. Es como que la parte que seca y la otra es como para, no sé. Como para, sí, también, pero dije, no sé. Si ustedes lo entienden, como diferente la tela. Y esta estaba en oferta de $179 a $129 pesos. Se los voy a enseñar. Aquí está. Y aquí está. Es como grande. Es un poco grande. Y cuando fui a Coppel, compré anotas de esfera. Estos son otros artículos. Entonces, vámonos para acá. Voy a guardar este ticket acá. Y vamos bien. Bueno. Ahora, ¿qué más? Esto es algo que estoy pensando si regreso o no regreso. Porque la verdad es que necesitaba tres outfits completos. Bueno, en realidad, cinco outfits completos. Porque son tres outfits de calor. Uno para una temática que es de los 70. Y uno para una cena de gala en colores claros. Pero me sobró este outfit. Entonces, tengo el ticket y todo. Y no sé si cambiar esto por algo más que usaría todos los días. Porque este vestido me gustó muchísimo. Pero ya ahorita, pues, no lo voy a utilizar. O sea, no sé. Solamente que sea en playa. Porque este vestido está muy cortito. Y siento que solamente se puede utilizar en playa. Vean. Está súper bonito. Es así. Como, ya saben. De esta forma. El detalle de hacerte el moño en el cuello me gusta muchísimo. Y es así como con este tipo de terminado. ¿Cómo se llama? Como en capas. Y así es por la parte de enfrente. Pero sí es cortito, la verdad. Y este tuvo un costo. Este estaba en oferta. Así que no sé si se puede cambiar o no. Costó 300 pesos. Estaba en 500. Y lo compré en talla M. Ahí está. Del busto como que está un poquito grande. Pero igual siento que sí se puede acomodar muy bien. Acá tengo el ticket. Lo voy a guardar en la bolsa. Entonces, pues nada más sería eso. Y ahora sí viene a otra cosetita. De una vez les voy a enseñar esto. De hecho, van a ver en el blog que fuimos a un outlet que se encuentra en la ciudad de Puebla. Yo no lo conocí. Entonces, sí está padre. La verdad sí me gustó. Siento que sí tienen cosas como padres. Sí tienen buenos costos. Sí hay un buen de bolsa. Me enamoré. Pero bueno, a ver. Entonces, les voy a enseñar la primera compra. ¿Dónde está el ticket? Híjole, esta no tiene... No tengo el ticket. Como que no sé por qué no está la bolsa. Pero bueno, compré esta bolsa para un outfit que tengo de... Vean, es esta bolsa. Es de... Supuestamente de la marca Mango. Aquí dice Mango adentro. Y tuvo un costo de $399. Y el costo original es de $800 pesos. Entonces, viene con un detalle nada más. Tiene una sola rasgadura mínima. Que siento que igual se la pude haber hecho. O se la puedo hacer yo en cualquier momento. Entonces, ¿dónde está? De hecho, aquí está. Aquí está. Entonces, a lo mejor ustedes no lo hubieran comprado. Pero me gustó. Siento que está como para... Como para fiestas. Y creo que es la primera de este tipo que voy a tener. En toda mi vida. En toda mi vida. Es la primera bolsa de este tipo que tengo. Entonces, está padre. Vale. Voy a poner por acá. Acá en esta bolsa. Para no hacer el desastre. La siguiente cosa que les voy a enseñar es este kit. Es de viaje. Viene para que tú puedas colocar todos tus productos. Este lo compramos en Mumuso. Igual en el blog van a ver cuándo estábamos ahí. Y costó $99. Y bueno, yo quería comprar como mini productos con cosas. Pero la verdad es que esos productos no los utilizo. Entonces, ya tengo yo mis productos para cabello y cuidado personal. Y pues bueno, vamos a abrirlo aquí de una vez. Y me gusta llevar los productos que generalmente utilizo. O sea, no me gusta así como de... Ah, pues ese shampoo. No, no. Me gusta utilizar las cosas que a mí me gustan. Y ahora... Híjole, ¿cómo se abren? Déjenme ver esta magia. No puedo abrir. Ahí está. Aquí está todo. Y vamos a ver qué tanto trae. Trae puros envases. Siento que estos envases también los puedes encontrar sueltos en donde venden productos de belleza. Así como en el centro de tu ciudad. Pero pues ya, yo no fui al centro, ¿no? Viene este que es como para atomizador. Está bonito. Viene este que es como para... No sé, como para crema. Como crema muy líquida. Ay, de hecho viene con unas calcomanías. Genial, miren. Ahí viene con unas calcomanías bonitas. Dice Facial Cleanizer. Viene para crema, shampoo, acondicionador, limpiador facial, crema de día. No sé qué es Hair Wax. Crema de noche, para baño, gel de baño. Para crema para ojos, loción, ese que es atomizador, para desmaquillante, como tónico y también para bloqueador solar. De hecho, quiero uno para crema, pero mi crema... Ajá. Quiero uno para crema facial. Así chiquito, crema facial. Quiero otro para crema corporal. Que no sé si me alcance porque creo que luego me puedo resecar mucho. Quiero otro para shampoo, para acondicionador. Shampoo, acondicionador, crema de rostro, crema de cuerpo. Quiero chicas que creen que estaba hablando con ustedes y no me di cuenta que se me acabó la memoria. Pero básicamente les estaba enseñando todo lo que voy a colocar en cada envase, acondicionador, shampoo, bloqueador, crema facial, crema de cuerpo, loción refrescante. Y ahí voy a checar cómo le voy a hacer. Ustedes yo creo que van a ver esto en un blog que les voy a estar grabando. Y bueno, ya nuevamente les repito. Mumuso, costo 99 pesos. Chicas, compras culposas, compras culposas. Nunca había hecho unas compras así en donde fuera, les digo, realmente todo el outfit completo. Pero no sé, me siento ya como más orgullosa. Porque apenas estoy aprendiendo a hacer esto de armar los outfits. Porque mis respetos para todas ustedes que arman, que la pulsera, que los aretes, que ya están visualizando el peinado, los zapatos y todo eso. La verdad es que yo no creo que toda mi vida hasta ahorita, que tengo 28 años, la verdad me daban igual todas esas cosas. Pero ahorita ya como que me está interesando un poquito más. Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente, les voy a enseñar estos zapatos. Son de Coppel, es de la marca Frida. Y se los voy a enseñar. Estos son unos zapatos que compré justamente para un outfit que combina con una bolsa. Les digo, me esforcé. O sea, son outfits básicos que a lo mejor ustedes ya usaron. Pero yo siento que para mí es la primera vez. Bueno, estos son unos zapatos de plataforma. Quería más altos, la verdad, pero no encontré. Sí había visto en otra tienda, pero igual estos están como 200 pesos más económicos. Y después de haber comprado otras cosas, dije, no, ya estos. Estos costaron 449. Y estos los compré en Coppel. Van a ir con un outfit que es un vestido estilo marinero. Ya saben, color azul con... Azul marino es con blanco y unos botones cafecitos. Estos zapatos y lo voy a combinar con una bolsa que es de este estilo tejidito. Entonces, estos me los compré en talla 25, me parece. Sí. Miren, estos son hechos en México. Súper bien. Ay, ¿dónde está la...? Aquí debe de estar. Sí, talla 25, aunque yo a veces soy 5,5 o 6, pero todo depende del estilo de la marca. Y si vienen grandes y todo eso, ¿no? Ahora les voy a enseñar cositas para protección solar. Este es... Compré de la marca Hawaiian Tropic. No sé, me lo recomiendan, no me lo recomiendan, lo han probado. Este, no sé si te deje muy blanca. Afortunadamente, para la cara tengo mi protector solar de la cara. Y este es loción protectora solar de muy alta protección. Dice que tiene 50 SPF. Y protege y humecta probado dermatológicamente. Estos, pues, los conseguí en Chedragui. Y este es lo que quiero colocar en esos botes. Y también compré este gel por si, no sé, alguna quemadura o si me raspa la sábana o algo así. Dice que es para después de asolearte. Es un gel refrescante con aloe. Cool Aloe Ice. Refresca, cuida y humecta. Contiene aloe vera y vitamina E. Hidrata la piel para ayudar a combatir los efectos de sequedad por el sol, viento y agua. Su exclusiva fórmula le brinda un efecto refrescante instantáneo. Aplicar de manera pareja y abundante sobre la piel irritada y quemada por el sol. Entonces, estos dos productos también los conseguimos el día de hoy. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora sí son varias cositas. Sinceramente, tengo una bolsa llena de cosas. Bueno, la bolsa que les digo que voy a combinar con los zapatos, esos estilo tejiditos. Esta me costó $339 y es de la marca Esta Esfera, que es una tienda que me gusta mucho. Vende ropa bonita, vende accesorios lindos, bolsas lindas, vende trajes de baño, vende igual ropa muy muy linda. Y a buen precio, compré esta bolsa. ¿Qué les parece? Está bonita. Y les digo, costó eso y pues es así. Está bonita. Siento que sí va a combinar bien con el outfit. Y pues ya ustedes van a ver después cómo quedaron los outfits armados. Y yo les voy a estar mostrando las fotografías. Siento que está, pues sí, definitivamente muy muy de playa, de calor, como ya viene el calor. Bueno, esto es algo que ya tenía. Esto también ya lo tenía. Se los muestro de una vez, o sea, ya lo tenía. Estas no son compras, realmente no me vayan a reñar por no mostrarles compras recientes. Pero estos son unos zapatos que me gustan mucho, que el tacón es ideal, que es el máximo tacón que aguanto para poder caminar sin que esté muy muy cansada. Y estos los voy a tener aquí porque ya tengo planeado un outfit con esos zapatos. Ahora estos son... Estos también ya lo tenía. Esto también ya lo tenía. Esto también ya lo tenía. Y ahora vamos con esto. Ok. Este es un trajecito que compré para una fiesta que voy a ir, que es un cierre de reunión con temática colores claros. Vean. Este es este. Está súper bonito. Las mangas. Vean nada más. Está súper, súper padre. Y es como un short. Como falda short porque en realidad parece que es una falda, pero no. Es un short. Y está súper, súper bonito. La tela se ve de buena calidad. Y viene con como brillitos. Está súper, súper bonito. Este lo compré en una tienda en el centro en donde venden ropa especialmente. Me dijeron que era importado, chicas. Y es una ropa especial que vende vestidos para fiesta, para damas, para 15 años, para... Así vestidos extravagantes, con mucho, muchísimo brillo. Me medí varios. Pero este fue el que más me gustó a mí. Y pues vean. Este ya lo metí en esta bolsita, de hecho, que compré en Miniso, que es un kit de viaje donde vienen varias bolsitas. Estas bolsitas las agarré en oferta. Me costaron $129. Tenía el 30% de descuento todo este kit. Ahorita les voy a mostrar las otras bolsitas que venían. Y está súper bien para... Ahí las moví. Para poder organizar todo. Entonces este, como tiene brillos, pues ya lo puse acá para que no... Los brillos no se vayan con la demás ropa. Bueno, esta no la voy a ocupar. Y ahora sí les voy a enseñar el vestido. Este vestido es el de marinero que les digo. Este costó $329. Es de la marca de Coppel. La talla es extra chica. Y este es el que les digo. Vean. Así, largo, cómodo, suelto. No te vas a morir de calor. Al contrario, vas a respirar todo lo que quieras. Ahí está. Y es largo, largo, largo. Con botones queda súper bonito. Se ve lindo. Y entonces este va con esa bolsa, con esos zapatos como tejiditos. Y ahorita les voy a mostrar los aretes que yo decidí ponerle a este conjunto. Me gustó mucho. Este es de la tienda Coppel. Cuando lo vi me enamoré. No había tenido nada estilo marinero. Y siento que está súper bonito. Ahora, esto ya lo tenía también. Este pantalón lo quiero utilizar en una fiesta que voy a tener de temática de los 70. Entonces este costó $449. Es en talla M. Veanlo. Es de la marca Shaza. De hecho, esta fue la primera cosa que compré. Porque me ganó el tiempo. Y ya empecé a comprar cosas. Este pantalón se ve súper bonito. Lo puedo utilizar con unas sandalias toscas blancas. O también lo puedo utilizar con plataformas, con tacones negros. Para verme más de los 70. Y es como súper pegadito. Y abajo es acampanado. Entonces está muy, muy bien. Había varios modelos. Pero este fue el que más me gustó a mí. Siento que se ve formal. Y que es de esa época. Aunque sí lo utilizaría para el diario. Porque a mí me gusta este estilo de pantalones o leggings. Ahora. Les voy a mostrar. De hecho ya. Ya vamos. Vamos bien. Vamos por buen camino. Ya para que este video no sea tan largo. Esta es otra bolsita que venía en el kit de Miniso. Vean. Súper fácil. Guardar todo lo que necesitas. Tus zapatos. Aquí están. Y ya. O sea decir. Si este es para zapatos. No sé. Le voy a poner una etiqueta que sea específicamente para zapatos. Porque obviamente son. Pues vienen del suelo y todo eso. Para no estar metiendo que por ejemplo ropa interior. O no sé bra. En donde van los zapatos. O sea. Si ya es para zapatos. Va a ser para zapatos. Estas sandalias. Tuvieron un costo de 300. Son en talla 5. Y también son de Shaza. Las compré. Otro día diferente. Que fui a dar una vuelta. Buscando los outfits. Esta me gustó mucho. Para el vestido. El primer vestido amarillo. Que les enseñé. Ese floreadito. Y también. Para el traje de baño. Para tomar el sol. Están bonitas. Y viene con perlitas. También pueden ser de uso diario. Con cualquier blusita. Blanca. Y me quedaron súper bien. Se ven cuadradas. Pero están súper súper lindas. Y estas me quedaron bien. Anteriormente ya me había comprado otras de Shaza. Que nunca me quedaron. Tuve el error de agarrarme un zapatero que iba pasando. Las corto. Y después que creen. Ya no me quedaron. Quedaron arruinadas completamente. Entonces me arrepiento de haberles hecho modificación. Pero estas me quedaron muchísimo mejor. Ah. Y las otras sandalias. También no fue tanto mi culpa. Porque las pedí en línea. Y no me imaginé. Que me fueran a quedar de esa manera. Ahora miren. Estos zapatos. También los compré. En Coppel hace un tiempo. Ya tienen. Estos tienen de hecho. Si me acuerdo. Tienen cuatro años que me los compré. Y estos los quería utilizar con el. Vestido de marinerito. Pero. No sé. Como que ya están. Son de otro estilo. ¿No? Ya como que ya. Siento que no son para. El lugar a donde voy. Y por eso compré las plataformas. Aunque igual. Si daban el gatazo por esto. Que es como tejidito. Y combinada con la bolsa. Pero esos no me los voy a llevar. Y. Estas sandalias. También. Estas. Híjole. Ya le quité la etiqueta. Y. Se le cayó esto. Se rompió. Se rompió. No. Tengo que ver. Como arreglar esto. Se rompió. Chicas. Me salió el tiro por la culata. Vean. Se rompió esto. Se le despegó. No sé. Como. Tengo que inventar algo. Para que toda esta cadena. No se le caiga a mi zapato. Oigan. ¿Será que le pegué? ¿O qué? Es que es plástico esto. Qué feo. Tengo que pegar esto. Estos no venían así. Obviamente. Siento que. No sé. Se me cayeron. Quedó muy aplastado. O algo. Tengo que pegar esto. Porque si no. Se va a soltar de mis zapatos. Vean. Se despegó. Ya no tengo el ticket. Esto ya lo tiré. Chinriones. Lo voy a pegar con cola loca. Yo creo. Ay. No. Si es que esto es plástico. No es como un adorno metálico. Se lo voy a tener que cambiar. En algún momento. Este plástico. Por algo metálico. En esta zona de. Por una cadenita. En esta zona de. De la sandalia. Vean. Uy. Chicas. No manchen. Ya se me dificultó. Ahora tengo que arreglar mis zapatos. Uy. Bueno. Estos los compré en talla 25. Había blancos y negros. Me parece. Se ven bonitos. Y esto les voy a enseñar ahorita. Con qué vestido. Los presenté. Y. Si se ven. Súper cool. Oigan. Estoy bien triste. Por. Mis. Sandalias. Tengo que arreglarlas ya mismo. Tengo que pegar eso. Vamos. Bueno. Y estas. Ahorita les voy a enseñar. Están bonitas. Están cómodas para andar. A mí sí me gustaron. Son como acolchonaditas. Y. Se ven. Súper. Súper lindas. También les voy a enseñar. Cómo. Ya se ve todo puesto. Todo el conjunto. Ahorita les voy a enseñar el vestido. Que pensé para esas. Sandalias. Entonces. Aquí está la bolsita para los zapatos. Solo los zapatos van a ir aquí. Ahora. En una tienda del centro. En donde está el pasaje. El callejón 5 de mayo. En una tienda que se llama. Woolworth. Algo así. No sé. Woolworth. No. Es el ticket. No lo tengo. Woolworth. Algo así. Venden mucha ropa. Y muchas cosas. De hecho chicas. En esa tienda. Que no sé cómo se pronuncia. Por cierto. Aquí la voy a buscar. Y aquí se las voy a poner. Venden maquillaje. De Maybelline y L'Oreal. Con 30% de descuento. Me sorprendí. La verdad. Este me costó. ¿Por qué le ponen un? O sea. Estaba bien. Cuando yo lo compré. La etiqueta negra. Quiere decir. Que ya lo vendieron. Este costó 149 pesos. Y es una salida de baño. En talla chica. Es para. Arriba del traje de baño. Para que no andes. Así. O sea. Si te quieres cubrir un poquito. Porque ya sabes que te inflamaste. O comiste algo que no. Te pones este encima. Y ya te cubre. Todo. Lo del traje de baño. Siento que combina con mi traje de baño. Había varios. Déjenme decirles. Que si ustedes buscan. Había varios. De hecho. También en el outlet de. En el. Pues bien. En el outlet de Puebla. También había varias. Salidas de baño. Para. Pues sí. Los trajes de baño. Lo voy a enseñar acá. Ahora. Este traje de baño. Lo compré. En esta tienda. Que se llama. Women's Secret. Y déjenme ver. Si el ticket está aquí. Sí. Los trajes de baño. Sí están caros. La verdad. Bueno. En esa tienda. Están caros. Y costó todo. 800. Fueron 799. 799. El. Braga. Baño. 319. Y la parte superior. Es de 500. Por lo que tengo entendido aquí. Entonces. Todo junto. 799. La ventaja es que te lo dejan medir. No es como que. Ay. No me quedó. Se me sale por acá. O no sé qué. Está bonito. Está aquí. Me sorprendió. Porque viene solo con un tirante. Entonces. Esto se va a ver. Si te lo pones así. Pero. Pues así venía. Ya pensé que venían los dos tirantes. De hecho. La bolsita que les enseñé. En donde voy a guardar los aretes. Es. En donde venía el tirante. Y es así. Por atrás se ve bonito. Les voy a enseñar cómo queda. Siento que. Venía reducido. El. Este. Traje de baño. Porque yo soy copa B. Y me compré una copa C. Porque. No me quedó el B. Como que se salía el contenido. Y. Ahí está. Así queda de atrás. Está bonito. Vean. Ese sí combina con la salida de baño que tengo. Y. La parte de abajo. No es un bikini. Así chiquito. Más bien es de tiro alto. Que te tape la pancita. Y. Este lo compré. En talla M. O sea. Tú puedes armar el juego. Te compras. La talla que te quede. La parte superior. Y la talla que te quede. En la parte inferior. Así es. Del costado. Y así es. Se ve súper bonito de atrás. Ajá. Viene el corte. Perfecto. Para que te dé ahí como una vista bonita. Y no se ve así como tan cubierto de esos que te comprimen. Ni tampoco tanto. De esos que se ve todo. Entonces. Eso está súper bien. Bien. Y. Ya. Terminamos. Terminamos. Esta es una bolsita de las de Miniso. Venía también ahí. Viene un kit. Con varias bolsitas. Y aquí tengo unos zapatos que ya tengo. Vean. Desde hace un buen. Estos. Que son de Verska. Que me gustan mucho. Y que han triunfado a muchas. Les han gustado mis zapatos. Están súper bonitos. Nunca fallan. Y este es también para zapatos. Está súper bien. Ay. Ahí lo voy a poner. Y. Y el último vestido. Este costó. 149 pesos. Tenía. Sobre etiqueta. De hecho. Están 700. Después a 300. Y después a la mitad. Entonces es este. Aquí está. Está padre. Porque las mangas vienen así como infladitas. Siento que me gusta mucho. Y lo demás es pegadito. 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 Ok chicas. Ya les voy a mostrar lo último. Son accesorios. Estos lentes. Eso los compré igual en el centro. En una tienda que se llama Michelle. Perdón. Y. La señora me convenció. Caí en su trampa. Me compré estos lentes. Como se ven. Se ven súper bien. Siento que sí. Están padres. Se ven bonitos. Siento que me quedaron. No sé ustedes qué opinan. Y. Pues sí. Estos me costaron 79 pesos. Entonces está súper bien el costo. Son de ninguna marca. Son de esos que rápido encuentras. Y está bien. Ahora. Estos ya son otros que tenía. Que también son oscuros. Acá los voy a poner. Y ahora sí. Los aretes para el vestido. De margaritas. Me parece. Son estos. Estos. Pues están bonitos. Híjole. Ya no tengo los etiquetas. Pero. No sé. Creo que estos me costaron como 39. 49 pesos. Están súper bien. Combinan con el vestido amarillo. Que tengo. Que todavía estoy contemplando. Si los llevo a cambiar. Y combinan con el vestido rosa. También. Estos. Aretes. Que. Igual. Combinan con el vestido amarillo. De hecho. Los compré pensando en él. Para ver qué onda. Combinan con la bolsa. También tejidita. Están bonitos. También combinan con una blusa blanca. Que tengo por ahí. Entonces. Creo que son versátiles. Para combinar. Me gustaron mucho. Igual. Algo que no me gustó de estos. Es que no tienen como un color. Así. Encendido. Encendido. Pero. Pues bueno. No sé. Aún así están lindos. Dos pinzas. Estas sí me costaron 49 cada una. Pero. Pues hay que cuidarlas bien. Y es una pinzita para atrás. Por si te da. Mucho calor. Esta es. En esta forma. Como de. Pues sí que combina con todo. Y esta es una estrella. Eso sí hay que tener más cuidado. Con. Que la combinamos. Pero. Está súper bonita. Para usar del diario. Y aprieta bien el cabello. No se corre. Entonces es algo que me gustó. Es. De. Pues sí. De metal. Es de metal. No son de plástico. Así que si se te caen. No se te van a tronar. Porque también eso puede pasar. Otra. Otra cosa. Para. Esta me costó 49 pesos. Es una pulserita. Para el. Outfit de marinero. Está bien. De hecho la señora me quería vender el. Me quería. No. Bueno. Le dije. Oiga. Ayúdame. Porque tengo esta ropa pensada. Y ahí. Este. Esta pulsera. Pero con el collar. Pero el collar no me convenció tanto. Era de este estilo. Grueso. 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 Y no sé. Como que no me convenció tanto. Entonces nada más. Compré la pulsera. Y ya por último. Estos aretes que me gustaron mucho. Que combinan con. El pantalón ese negro. Con. Ah. También combinan con mi vestido de gala. Entonces. Pues ya. Está súper súper bien. Y ya. Chicas. Nada más. Sería eso. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Coméntame cuál fue. Así tu compra favorita. Cuál sientes que. El outfit quedó mejor. Y. Pues nos vemos en el siguiente video. Mientras nos vamos a ir al blog. Para las que estamos en el blog. Vayan a verlo. Próximamente. Yo creo que va a ser antes. Bueno. Ahí le he hecho. Pero. Vámonos al blog. Para ver todo este estopalle que tengo acá. Vale. Ahí las veo.